La verdad que fue una final de infarto, una locura como se dio el partido, el partido que hace Kilian también, siendo protagonista de tres goles en una final y no poder ser campeón, fue algo impresionante. Pero bueno, él ya la ganó también, ya sabe lo que es ser campeón del mundo, pero sí que fue una hermosa final para el mundo del fútbol y bueno, ahora es lindo también de poder compartir el mismo equipo y ojalá podamos hacer grandes cosas acá en el París.